Tras el corte realizado en la primera vuelta con el que se decidió el cuadro de match, Golf Santander acogió en la mañana del sábado los octavos de final del Campeonato de Madrid Match Play Masculino. Con ocho partidos en juego, pronto se rompían las previsiones a fuerza de sorpresas en los resultados. Ya en el primer partido, el que enfrentaba a Jaime Benito con Jacobo Rey, la victoria de este sobre Benito, que ayer acababa liderando la prueba medal, suponía la primera eliminación de cara al cuadro de cuartos de final. Emparejamientos que costaría formar más de lo previsto, ya que se produjeron varios desempates, siendo el más llamativo el que protagonizaron Sigot López e Ignacio González, que necesitaron llegar hasta el hoyo 21 para resolver el encuentro. Con los cuatro partidos en el campo, la tarde se convertía en una verdadera prueba de resistencia física. Con apenas unos minutos para descansar, los ocho supervivientes de la mañana continuaban con su particular maratón en el que Jorge Simón se imponía a Adrián Mata. Sigot López lo hacía sobre Luis Maganto, mientras que Manuel García de Paredes eliminaba a Sergio Parriego. Y Jacobo Rey caía ante Javier Alcalá. Los cuatro ganadores serán quienes disputen mañana la ronda de semifinales. Gracias por ver el video.